¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les traigo el unboxing de Pokémon SoulSilver. Me lo estuvieron pidiendo en el video pasado y aquí por fin se los traigo. Aquí podemos ver los laterales, la parte de enfrente y de atrás. Y así como les comentaba en el video pasado, esto trae un pequeño cartoncito e instructivos para lo que era el PokéWalker. Un dispositivo en el que podíamos meter nuestro Pokémon para que caminara con nosotros. Y bueno, aquí está todo, aquí está el cartoncito y también pueden ver que incluía una cosita que se podía intercambiar con el PokéWalker que tenía un clip para cargarlo o no, como tú quisieras. Y aquí está la caja original de Nintendo DS y tenemos también el instructivo que también trae una publicidad de Pokémon Rumble y aquí podemos ver varias de las cosas que traían. La verdad es que yo veo este instructivo con mucha nostalgia y recuerdo mis tiempos en los que jugaba al 10 y para los que preguntan o si no preguntan, aquí están los juegos, lo que pasa es que yo los conservo aparte porque sí los uso. Y bueno, aquí está también la prometidísima caja de la figura de Lugia donde está el empaque y el poderosísimo Lugia, la figura que venía incluida con la preventa de este juego. ¿Y qué les parece amigos? ¿Qué más quieren ver de Pokémon?